Mi madre es una persona increíble con un sentido de humor en general y por eso dice esta canción de amor Ella sigue la boca de mi vida Tuve mi casa en tu sujetador y me hice un columpio con tu falda Le diste cuerda a mi corazón y en cada pared pintaste una ventana Tú siempre sacaste a mi ilusión de su coma profundo Hoy voy a echarle arena a los relojes para estar más tiempo junto Tus ojos son dos faros de mar y tus manos mi salida de emergencia Y esta canción es para explicar que yo te amaré hasta cuando no te entienda Traes tantas semillas en tu boca que al besarme nacen flores ¿Cómo explicar que no sé hablar de mí sin pronunciar tu nombre? Tú eres el otro sol, el que más hace falta Tú eres un salvavidas y a la vez eres el agua Y la felicidad es verte andar por casa Todas esas arrugas que da risa y fe en tu cara Madre siempre habrá, estemos donde estemos Una línea recta entre tu cuerpo y mi cuerpo Hay una cosa que has de saber Ven a verme cuando estés desencontrada Que ahora me toca a mí devolver Tus abrazos cuando el mar me dio la espalda madre Me parezco tanto a ti que a veces cargas con mis miedos Y te siento tan parte de mí que toco el muto con tus dedos Ay, con tus dedos Tú eres el otro sol, el que más hace falta Tú eres un salvavidas y a la vez eres el agua Y la felicidad es verte andar por casa Todas esas arrugas que la risa hizo en tu cara Madre siempre habrá, estemos donde estemos Una gran línea recta entre tu cuerpo y mi cuerpo Si tú tengas me rompo yo, de mis heridas sangras tú Abrázame que luego uno se arrepiente A veces miro alrededor y veo que hay tan poca luz Que solo quiero estar de vuelta hacia tu vientre Tú eres el otro sol, el que más hace falta Tú eres un salvavidas y a la vez eres el agua Ah, 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 ah Gracias.